Nos vamos a dar el cabrón porque lo vi, pues la hace el cabrón. ¿La hace yo no la viste? Ah, pues en el último grabando. ¿Cómo quién agarraría esta tonta? ¿Eh? ¿Cómo quién agarraría? ¿Quién sabe? Ah, yo le dije, no. Ah, él estaba bailando de la hace como compadre. Ah, pues está bien bailado. ¿Quién? ¿Por qué le dije? Ah, jeje. Cabrón. Pues bien, apenas he bajado con el Machuri de Drey. Sí, sí, sí. Yo tengo más flea de sillón, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No me negocio, no se me lo puedo agarrar. No tengo un video, aquel tomado está tomando la bucana, aquel. A ver, saluditos para los ángeles. Saludos a todos. No se esconden. Grupo salada. Sí. 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 Sí.